Mañana viernes, a esta hora, el Ministerio de Turismo, las Intendencias de Salto y Paisandú estarán lanzando la temporada Otoño-Invierno 2022 del destino Termas. Las Termas es parte nuclear de los activos turísticos del litoral del país y elegido por turistas provenientes de diferentes partes del mundo y si bien antes se las consideraba exclusivamente para el invierno, ahora el turismo receptivo es de todo el año. Las aguas de las Termas surgen del Acuífero Guaraní, que es el más grande de América del Sur y constituye uno de los recursos hídricos subterráneos más importantes del planeta debido a sus dimensiones y a la calidad y temperatura de las aguas. Las Termas del Arapey, ubicadas a 569 kilómetros de Montevideo y a 87 de Salto, son las más antiguas del país y en 2021 cumplieron 80 años y hoy por hoy ofrecen diversas propuestas de alojamientos públicos y privados. Uno de ellos es el Arapey Thermal Resort & Spa, un exclusivo complejo hotelero termal 5 estrellas que se destaca por su ubicación y servicios all inclusive. Para conocer más del destino Termas, cómo pasaron la pandemia y cómo encaran lo que viene, conversamos esta mañana con Adrián Popruzuc, gerente general del Arapey Thermal Resort & Spa. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buen día, gracias por el llamado, por supuesto. Por favor, es un gusto. En principio, Adrián, contémosle a la audiencia que tú estás al frente del Arapey Thermal Resort & Spa desde 2018-2019, pero venías con una experiencia de manejar hoteles en otras partes del mundo, ¿no? Sí, yo estoy aquí desde febrero, marzo de 2019 y sí, tengo una experiencia de bastantes años en lo que es Ribe Amás, en México principalmente, fue mi carrera, mi vida hotelera. ¿Qué pudiste o qué pensabas incorporar de esa experiencia en el exterior cuando te llegó la oportunidad de transformarte en gerente general del Arapey Thermal Resort & Spa? En realidad, una vez que acepté el desafío fue gracias a estudiar y chusmear un poquito el potencial que tenía esta estructura, este lugar, esta zona, este destino, así que la verdad que potencial enorme y muchísimas cosas se pueden traer del Caribe para Uruguay, así que eso es lo que se fue intentando en estos tres años de gestión, transformar un poquito, como decían ustedes en el prólogo, de un hotel de solamente ofrecer agua termal y tratamientos termales a un público que apunta al turismo termal, sino que al ser un All Inclusive tenés un potencial enorme de ofrecer a todo lo que son diferentes nichos y rangos etarios, como desde infantiles hasta adolescentes, adultos, adultos mayores, todos los rangos etarios se pueden complacer y exceder expectativas con un All Inclusive como acá, así que esa fue un poquito la idea y eso es lo que se está haciendo ya hace un par de años de gestión. Cuando comenzaste tuviste un año más o menos normal y luego sobrevino la pandemia. Antes de que aparecieran los primeros casos de COVID-19 en Uruguay, habías planteado una especie de programa o plan 7 días de descanso espectaculares allí en Arapey Termal, porque no es solamente ir por las piscinas y el alojamiento, hay una serie de actividades conexas a estar alojado allí, ¿no? Exacto, exacto, sí, mi ideología es la semana perfecta, es pasar 7 días con cada día algo diferente, algo nuevo, algo que te sorprenda todos los días, algo diferente, tanto a nivel gastronómico, como experiencia, como a nivel recreación también, que es muy importante para mí el pilar recreativo, ¿no? Para mí la gente cuando está de vacaciones quiere pasarla bien y hoy el lujo no es mármol, no es oro, no es un salmón, sino que hoy el lujo es una experiencia, hoy el lujo es que te traten bien y pasarla bien y vivir experiencias que quizás no hayas vivido en otros lugares y llevarte ese recuerdo grabado en la retina, ¿no? Así que para mí hoy el lujo es experiencia y eso es lo que yo me dedico y lo que trato de contagiarle a todo mi equipo. ¿Cómo fue la experiencia de conducir, de gerenciar un hotel en pandemia, Adrián? Para mí fue nuevo para todos mis colegas, ¿no? O sea, a nivel mundial creo que con cualquier colega que he hablado en cualquier país donde he trabajado fue lo mismo, ¿no? Y si bien en Riviera Maya teníamos una previa experiencia de cierres de hoteles por huracanes u otras afecciones, digamos, nunca nos había tocado una realidad como pandemia. Así que fue aprender, aprender entre todos y hablar mucho entre colegas y tratar de ir juntos tomando las mejores decisiones en base a lo que iba pasando en diferentes partes del mundo. Así que creo que fue un aprendizaje muy intenso, muy rápido y muy importante para todo lo que fue el rubro turístico, hotelero, gastronómico, ¿no? ¿Qué queda ahora que la situación ha cambiado de la emergencia sanitaria a una situación prácticamente normal? ¿Qué experiencias quedan a la hora de incorporar justamente las mismas al gerenciamiento de un hotel y además a los servicios que habitualmente se prestan dentro de un local como el de ustedes, Cinco Estrellas? Yo creo que queda mucho aprendizaje y principalmente quedan claras las reglas del juego que hoy por hoy ningún rubro, ningún gremio está exento de una situación como esta así que nos obliga a seguir tomando conciencia de eso, a seguir tomando conciencia de que cuidarse es importante, de que no relajarse es importante porque puede pasar Dios no quiera algo similar que nadie quiere a nivel mundial. Así que creo que el aprendizaje fue ese, darnos cuenta que cuidarse es importante y nunca es exagerado. Adrián, recién hablabas de que el lujo es experiencia, decías, y hablabas también del pilar fundamental que eran las actividades recreativas. ¿Podés contarnos un poco cuáles son este tipo de experiencias que a la hora de ir a Arapé y Termal podemos vivir? ¿Cuál es la oferta a nivel recreativo que hay? Nosotros a nivel gastronómico, por ejemplo, ofrecemos todos los días, noches temáticas en un restaurante, incluyendo especiales del día, show cooking o cocinas en el momento donde ellos show cooking o cocinas en el momento y especiales del día son cosas traídas de diferentes partes del mundo, así que a nivel gastronómico todas las noches se sorprende con un país, con una comida, con algo que quizás no hayas probado nunca eso es a nivel gastronómico. Y todos los mediodías en la piscina también sorprendemos con algo gastronómico nada, podemos encontrar desde mediodías de ceviches, mediodías de wraps, mediodías de chapatis o arepas o choclos asados, o sea, al mediodía siempre te sorprendemos en la piscina a nivel gastronómico. Un par de veces por semana a nivel gastronómico también tenemos talleres de cocina donde el chef y el jefe de bares o de bebidas enseñan algún cóctel, enseñan algún platillo con algunos tips interesantes, así que a nivel gastronómico bastante movida la semana. Y a nivel recreativo, por supuesto también, nos ayuda mucho el entorno, tenemos un entorno natural de muchísimas hectáreas donde podés disfrutar caminatas por Arapé y yendo hasta el Puente de los Ingleses y otros atractivos como bicicleteada, como cabalgatas, después en el parque tenemos mini golf, canchas de peinis, volei, tenemos una tirolesa que traspasa uno de nuestros lagos naturales, así que bastante intenso también. Y después, bueno, en piscina todos los días tenemos juegos de piscina donde se trata de interactuar a nivel familiar, tanto chicos como adultos y adultos mayores. Ya durante la tarde, noche, que cae un poco el sol, las actividades pasan para el lado interior, digamos, donde todos los días a las 6, 7 de la tarde contamos con diferentes catas como cervezas artesanales, vino, gin tonic, whisky, café, té, chocolates, la última cata de chocolates. Es increíble, una experiencia que realmente no se ofrece en casi ningún lugar del mundo y nosotros la tenemos acá. La cerveza artesanal que hacemos nosotros mismos, nuestra cerveza, es una experiencia también que muy pocos huéspedes han vivido una cata de cervezas y maridaje de cerveza artesanal hecha en casa, ¿no? Hecha acá y poder ser parte de esa experiencia. Y en la noche, nada, todas las noches sorprendemos a nivel actividades, juegos y recreación para toda la familia. Tenemos un plan de actividades diarias, nocturnas, donde todos los días es una actividad diferente. Jugamos muchos juegos como la tele, jugamos muchos juegos nuestros, jugamos juegos como karaoke, jugamos desde quien quiere ser millonario, juegos así de ese tipo de tele donde realmente hoy y por hoy se busca esa interacción familiar que la tecnología a veces niega esa posibilidad de padres y hijos, ¿no? Uno de los comentarios más lindos que he recibido es, Adrián, no puedo creer hace años que no vivía una experiencia de dos horas jugando algo con mi hijo sin un teléfono en la mano, ¿no? Y la verdad que eso me gusta mucho porque en este lugar se desconecta, uno de la tecnología convive con la naturaleza y todo lo que hacemos es pensando en momentos familiares. Así que la gente se lleva un muy lindo recuerdo. Adrián, le comentábamos en el inicio que Arapay Thermal Resort & Spa es uno de los puntales del sector termas del Arapay que es fundamental a la vez en la economía de salto, en lo que tiene que ver con el turismo. ¿Podrías ubicar la importancia de lo que significa el turismo termal para, por ejemplo, la economía de la zona o también para la economía del país? Yo creo que a nivel turismo, a nivel país, estamos en el segundo escalón y muy cómodos porque, por supuesto, no hay que dejar de reconocer la importancia del este, pero como decías muy bien en un prólogo, ya no es un turismo solamente de invierno, sino que se ha convertido en un destino muy elegido durante todo el año donde en verano enfriamos las aguas y se vuelven igual de atractivas y tener conciencia de que somos los únicos dos all-inclusive cinco estrellas que hay en Uruguay y realmente para vivir una experiencia all-inclusive cinco estrellas, no solamente en Uruguay, sino en la región, hay que irse muy lejos. Así que, en ese sentido, somos dos diamantes que estamos muy cerca de cualquier lugar aquí en Uruguay y realmente dignos de vivirse. Así que, a nivel regional, somos dos íconos muy importantes. Estoy hablando del alto de la Arapaí y nosotros, por supuesto, somos dos all-inclusive muy cerquita. Y ofrecemos a la región y al destino, creo que es algo que regionalmente o a nivel país no se ofrece. Así que, muy importante, me considero a nivel escalas de producto turístico. Y a nivel salto, por supuesto, Destino Termas es un recurso muy importante a nivel departamental. Lo hace notar también las entidades gubernamentales. Justamente nombrabas el lanzamiento de mañana de Destino Termas. Ese tipo de acciones, la verdad que lo valoramos un montón y se ve ahí mismo la respuesta a tu pregunta, ¿no? La importancia de Destino Termas a nivel regional. Se ve con ese tipo de acciones gubernamentales que demuestran la importancia que para ellos se presenta. Justamente, Adrián, es bueno señalar ese punto que comentabas recién, ¿no? Que, como decíamos en la introducción antes, las Termas serán consideradas una buena opción para ir en verano, en invierno por el agua caliente y tal, pero ahora, justamente por esas actividades recreativas que te preguntaba Roxana recién y que vos comentabas, y además el tema de, por ejemplo, enfriar el agua de las piscinas, hace que sea una opción de todo el año, ¿no? Justamente, la estrategia de trabajo que ustedes llevan adelante es lo que ha modificado, lo que ha transformado esa opción a hacer un turismo receptivo durante los 365 días del año. Sí, sí, puntualmente ese fue mi objetivo desde que llegué. Yo desde que llegué noté un público que venía solamente por una oferta de agua termal y yo dije que con el potencial que tenemos se puede ofrecer muchísimo más que eso. Y hoy se ofrece desde una fiesta de la espuma, un sábado a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, donde los chicos y los grandes y los adultos están disfrutando de una fiesta de espuma que tendrías que ir al Caribe para vivirla y acá estamos mucho más cerca. Y una cata de cervezas o de chocolates o una tirolesa extrema de 30 metros donde no se consigue ni en el este, ¿no? O sea, no hablando ni bien ni mal de otro destino, me refiero a que es un destino por sí solo que hoy por hoy ofrece muchísima variedad, tanto de actividades como de gastronomía diversa, para cumplir y exceder cualquier expectativa de gente que ha tenido la suerte, digo, suerte a alguien que le guste viajar, la suerte de poder viajar a París, donde el All Inclusive es mucho más escuchado o conocido, ¿no? Como el Caribe, como México y demás. Así que nos han comparado con esos destinos, por supuesto la falta de mar, pero nos han comparado a nivel de experiencia con All Inclusive internacionales y eso es lo que nos llena hoy por hoy en orgullo después de un par de años de buscar ese objetivo, haberlo logrado. Y hoy por hoy ofrecemos una experiencia que la gente nos elige, nos vuelve a elegir, tenemos mucho cliente, mucho huésped, mucho invitado que repite la experiencia varias veces en el año, cosa que antes no pasaba y eso da muestra de que creo que vamos por el buen camino. Adrián, justamente en ese contexto te quería preguntar cómo ha sido, desde que se soló la emergencia sanitaria, cómo ha sido la llegada de extranjeros. Paulatina, la verdad que no podemos decir nada negativo de una reactivación, siempre mirando con buenos ojos para el futuro, esperábamos, teníamos mucha expectativa de noviembre donde se abrió la frontera, noviembre a enero fue algo complicado porque nada, Argentina seguía exigiendo ese PCR que en Uruguay era muy caro y para nuestros jueces era complicado como para cualquier tipo de destino, lo hemos vivido y ya después de febrero donde se siguió flexibilizando fue cada vez mejor, cada día mejor y eso hace que mirar para adelante sea una mirada muy positiva, con mucha expectativa, así que siempre de menos a más, siempre de menos a más y eso quiere decir que nunca podremos hablar más, la reactivación fue Paulatina, creo que fue sana, creo que fue responsable y yo agradecido, yo acompañando esa reapertura y ese regresar al hacer una normalidad que quizás nunca más vuelva a ser la normalidad de antes. ¿El fuerte siguen siendo turistas brasileros y argentinos o hay algunas otras nacionalidades que deseen visitar el hotel? No, a nivel nacionalidad, nacionalidad general y genera, 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 genérica, hablamos de esas dos nacionalidades, argentinos, brasileños y también regionales son los que más nos visitan, quizás llegue algún paraguayo que viene de paso, pero en realidad brasileros y argentinos es el principal, hoy por hoy, huésped porque la falta de conectividad aérea quizás complica un poco el que llegue a una nacionalidad. Claro, Adrián, un dato importante para manejar es que, como decíamos, las termas del Arapey en particular están a 569 kilómetros de Montevideo, a 87 de Salto, pero la buena noticia en esta dinámica es que, en el último tiempo, y lo conversó aquí el intendente de Salto, se comenzó la reparación del Camino Gaudín, ese tramo que une Ruta 3 con el complejo, ¿no? Eso fue recién, recién ahora, es una información súper reciente, una re buena información, por supuesto, es una de las mejores noticias que me ha tocado escuchar en estos años de gestión, porque fue muy esperada, la verdad que el camino estaba lamentablemente en un estado muy malo y eso hace que ya el inicio de la experiencia de Arapey, Arapey completo, ¿no?, del parque Arapey sea negativo, así que después costaba mucho quizás ya quitar esa primera mala experiencia de llegar y pasar por un camino que estaba en malas condiciones, así que la verdad que ojalá y sea rápido, más de lo que decíamos cada uno, porque lo esperamos muchos años, pero sí, por suerte ya se ve actividad, ya se ve movimiento, ya hay movimiento de tierras y ya el trabajo está comenzado, así que tenemos muy buena expectativa de que cumplan los tiempos pactados, que son unos seis meses, para ya por fin publicar esa foto que tantos huestes están esperando, ¿no?, porque creo que sí va a ser una súper, una mega buena noticia para el destino, que ese camino que era la primera experiencia, el primer paso, la primera llegada, ya sea positiva. Claro, y además porque además había habido ya una reparación de Ruta 3 en el tramo justamente que va desde Salto hasta Arapey, ahora completar con eso sin duda es una muy buena noticia, ¿no?, porque como tú decís, la primera impresión que te daba al girar de Ruta 3 era encontrarte con ese estado del camino en tan malas condiciones, ¿no? Sí, sí, por supuesto, nosotros que vivimos del destino nos daba mucha pena, nosotros mismos lo transitamos y reconocemos que es empezar quizás con el pie izquierdo una experiencia que uno cuando se va de vacaciones lo planea, lo planifica, empieza a crearse una expectativa tan grande después de ver fotos de una fiesta de la espuma, de una experiencia, viene con unas ganas y unas expectativas muy altas y la verdad que el camino te retraía esa expectativa y te hacía hasta dudar de volver, así que ese camino es una buena noticia para todo el destino, así que estamos todos muy contentos y esperando de que eso sea ya por fin una realidad, empezar a postear esas fotos que decíamos hace años. Adrián, ¿cuántas personas hacen posible el funcionamiento de un hotel de estas características All Inclusive? Nosotros al 100% de ocupación tenemos un staff casi fijo de unas 175 familias en persona. Claro, importante número, ¿no? Sí, sí, porque al 100% de ocupación tenemos un staff casi fijo de unas 175 familias en Sí, sí, porque al 100% de ocupación tenemos un staff de ocupación, tenemos un staff de servicio de bufé en los tres comidas y el servicio de bares 24 horas, desde cabalgatas o cualquier actividad son fijas todos los días, mantenimiento de un parque así de tantas hectáreas, tenemos un staff bastante grande, así que realmente todos los departamentos tienen responsabilidades y tareas diarias donde uno Inclusive te exige ese tipo de servicio, de staff. Adrián, en el cierre del reportaje ya, como decíamos, mañana se lanza la temporada otoño-invierno del destino Termas, ya sin emergencia sanitaria, ya sin la cantidad de protocolos que hay que seguir, más allá de las cosas prudentes que hemos incorporado ustedes como prestadores y servicios y nosotros como usuarios, ¿qué esperas para el futuro? ¿Qué esperas para lo que viene para este año 2022 y también para el 23? Sabiendo, como dijimos en el reportaje, que Arapé y Termal Resort de Nispa no es solamente un lugar para ir en invierno, sino que se puede ir todo el año. Sí, algo que rescato de la pandemia fue que gracias a eso, lo positivo y lo negativo es que muchos uruguayos, mientras tuvimos solamente la posibilidad de recibir a gente uruguaya, muchos uruguayos se decidió por conocer destinos que quizás no conocían el mismo Uruguay y hemos sorprendido a más de uno y hemos, creo que nosotros, ganado más de un western nuevo que antes elegía al extranjero o al exterior. Así que primero agradecer todo al público uruguayo que decidió conocer destinos nuevos y contentos de habernos conocido. Y segundo, espero eso, espero que el mismo uruguayo o argentino conozca lugares mucho más cercanos, conozca lugares locales, que podemos estar al nivel de cualquier otro hotel del mundo y estamos mucho más cerca. Y a nivel expectativa, ojalá y esto vaya como viene, ¿no? De menos a más y que no pare más. Que sea lo que venía planificándose en 2020 antes de la pandemia, que era un año increíble a nivel turístico, teníamos una expectativa o una semana de turismo totalmente vendida, con un ánimo y una esperanza de año increíble, así que llegar a esos niveles este año o el año que viene ya sería un muy buen objetivo cumplido. La expectativa es tener una previsión como el 2020, ¿no? Pre-pandemia. Adrián Poplusuk, gerente general de Arapay Termal Resort & Spa, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por supuesto, muchas gracias a ustedes, a todos los que nos están escuchando. Por último, antes de despedirme, sugerirles y pedirles que nos sigan en las redes sociales porque la verdad que ahí es donde compartimos todas las experiencias diarias. Yo no soy de subir fotos de estudio ni preparadas, yo subo experiencias en vivo en el momento. Muchos de los comentarios de los mismos huéspedes son, yo estoy acá, esa foto es mía, yo la estoy viviendo y creo que esa foto real es lo que expresa lo que hoy por hoy la gente puede venir a vivir. Yo no soy de crear falsas expectativas, lo que la gente ve en redes es lo que la gente cuando venga lo va a vivir porque repetimos la experiencia o la mejoramos semana a semana, así que vengas en julio. Me decía el otro día una persona y la fiesta de la espuma que hicimos ahora en julio la vas a hacer porque mi hija quiere venir en julio y con el frío. Señora, la fiesta de la espuma la hacemos todos los sábados. Lleva, truene o relampaguea. Hace frío, hace calor, la fiesta de la espuma usted la vive. Y eso es lo que hoy por hoy garantizamos, ¿no? Una experiencia de 7, 8 días inolvidable, original y única. Así que que nos sigan en redes sociales para ver promociones, para ver datos y para ver experiencia. Es un muy buen consejo. La página web es muy completa porque tiene imágenes y demás, pero creo que como decís, la cuenta de Instagram de Arapa y Termal Resortan Spa muestra justamente eso, ¿no? Y nos va tentando a arrimarnos porque realmente es como muy generadora de emociones ver eso, ¿no? Sí, sí, sí. Se trata de eso, de contagiar la experiencia, ¿no? Como decís, la emoción de lo que están viviendo acá, tratar de mostrarla, de transmitirla, de contagiarla. Esa es la intención de las redes sociales. Están muy activas, somos muy activos en redes sociales como Arapa y Termal Oficial. Así estamos en Instagram e igual en Facebook y en todas las redes sociales. Así que súper recomendable que nos sigan ahí para vivir la experiencia, por lo menos virtual, e intentarse a vivirla realmente. Adrián, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un muy buen día.